Bienvenidos nuevamente a este espacio que nos permite conocer más acerca de quién es Jesús. En esta ocasión quisiera leer una porción, compartir con ustedes una porción de una de las cartas escritas por el apóstol Pablo a los hermanos o a la iglesia que se encuentran en la ciudad de Corinto. Él escribe allí en su segunda carta a esta comunidad de fe, en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, que la gracia y el amor manifiestos en Cristo Jesús proceden ciertamente de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Él, es decir, de Jesús, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, dice el apóstol Pablo, que Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. La paz que Jesús promete y que las personas tanto anhelan en este tiempo se da a partir de una correcta relación con Dios. Esto es, recibir el amor incondicional de Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Jesús. Eso se llama gracia y está allí disponible para nosotros. Es amor que salva, es amor que rescata, es amor que libera. En esta mañana quiero invitarte a que corramos a los brazos de Dios, dejando atrás el perfeccionismo, dejando atrás el egoísmo, dejando atrás nuestro orgullo espiritual, y así poder experimentar maravillados la paz y la extraordinaria belleza del amor de Dios, nuestro Padre Celestial, dejando que Él, a su vez, nos abrace, nos ame, nos perdone, nos sane, nos restaure, nos reconcilie en Cristo con Él. Dios te bendice en esta mañana. Que puedas abrir tu corazón y recibir el amor de Jesús.